El Ministerio de Educación presentó la escala de descuentos para colegios particulares. Los descuentos van del 6 hasta el 28%. Los aspectos que determinan el descuento son la cantidad de estudiantes que tiene la unidad educativa, el monto de la mensualidad y si el colegio ha logrado implementar un sistema de clases virtuales. Por ejemplo, en un colegio donde se están pasando clases virtuales y se tiene entre 600 a 1 a 900 alumnos inscritos y la mensualidad está entre 601 bolivianos a 800, el descuento que se debe aplicar es del 12%. La tabla completa es... Primera parte de la plataforma, información. Segunda parte, planificación. Y la tercera parte es comunicación. Por ejemplo, los chats, mensajería instantánea, videoconferencia. A eso llamamos plataforma virtual en Bolivia. Los descuentos se aplican desde el inicio de la emergencia sanitaria y duran mientras se mantenga la cuarentena. Respecto a acuerdos previos entre padres y colegios, el Ministerio señala que esta nueva tabla debe servir como base para llegar a un nuevo acuerdo en el monto de la mensualidad. Este cuadro, la rebaja es del 15%, pero han hecho un acuerdo, digamos, por 10%. Deberían ser unidas ambas partes y decir que el Ministerio de Educación acaba de comunicar que en este caso concreto, de nuestra unidad educativa en función de pago mensual y en función de cantidad de inscritos, no solo nos corresponde 10% de debate, sino 15%. El Ministerio anticipa que las clases virtuales se mantendrán hasta el 25 de diciembre.